que más amigos de tu cambio ya bienvenidos a un vídeo más ya llevo casi dos semanas sin subir un vídeo y pues este vídeo lo vamos a hacer súper interesante y vamos a hablar sobre los tipos de aceite y los mitos que a veces escuchamos de nuestros mecánicos vámonos con el primer mito el primer mito es que hay personas que confunden el 10 w 30 y creen que es a la viscosidad del aceite eso es falso realmente lo que significa la sigla 10 w es un grado sai a que hago un paréntesis porque más adelante les voy a explicar o sea no en este vídeo sino en otro que voy a hacer les voy a explicar con más detalle qué significan esas cifras bueno volviendo al tema qué significa el 10 w el 20 w son grados sai no significa viscosidad viene relacionado con la viscosidad el 10 w significa 10 grados sai que significa temperaturas frías digamos cuando nuestro motor está frío quieto y la w significa winter de invierno eso que quiere decir que entre más bajo sea nuestro grado sai o sea sea 5 w 10 w 0 w entre más bajito sea mucho mejor va a ser el aceite para arranque en frío téngalo presente como tome la referencia 10 w 30 ahora qué significa el 30 después del 10 w qué significa el 30 ahora cambian los papeles si el 30 significa temperaturas altas en qué temperatura el aceite va a perder la viscosidad entre más alto sea pues mucho mejor por ejemplo si comparamos un 0 w 40 con un 20 w 50 yo les pregunto a ustedes cuál es mejor pues mi respuesta es que los dos son igual de buenos la pregunta sería que aceite es el recomendable para mi vehículo obviamente si nuestro carro o nuestro vehículo sale de concesionario porque el fabricante es el que decide que aceite debo colocarle a mi carro pues obviamente tengo que hacerle caso al fabricante no sea terco no sea terco no se lo cambie no vaya ya a un cambiadero de aceite donde le van a ofrecer un aceite barato y va a perjudicar su motor después no lo quiero ver llorando hay que me tiré el motor que yo no sé qué vainas bueno sí sí me hago entender ese es el primer mito el 10 w 30 al 20 w 50 no significa viscosidad son grados sai que vienen ligados a la viscosidad del aceite bueno otro mito que vamos a ver es si cuando veo el aceite oscuro es que debo cambiarlo ya pues normalmente cuando usted lleva dos tres semanas con el carro pues obviamente andando ya el aceite pues obviamente se vuelve negro si usted ve el aceite muy negro uno tenemos que mirar el kilometraje no significa de que el aceite esté negro hay que cambiarlo porque el aceite obviamente cuando se calienta tiende a cambiar el color pero por ejemplo usted compró un vehículo nuevo no sabe si le han cambiado aceite no sabe cuándo se lo cambiaron y cuando revisa la varilla el aceite está totalmente negro pues mi sugerencia es que se lo cambie porque no sabemos cuántos kilómetros ha recorrido les voy a decir una cosa es muy difícil usted saber la viscosidad sólo con el tacto hay personas que levantan la varilla tocan el aceite y dicen uy eso está malísimo la verdad eso es falso hay digamos instrumentos que si usted quiere saber con ciencia cierta si el aceite está bueno o malo existen instrumentos para medirlo entonces tome nota tome nota sobre esto porque el día de mañana lo van a tumbar como les dije no significa que el aceite esté negro toque cambiarlo siempre se mide por kilometraje y por seguridad cámbialo si usted no sabe cuándo le hizo el cambio de aceite bueno ahí terminamos un segundo mito vamos con el tercer mito y esta es la pregunta que más de uno hace cada cuánto tengo que cambiar el aceite a mi carro hay personas o hay mecánicos o alguien que le dice no cambia el aceite a los 5 mil kilómetros otros les dicen cámbialo a los 7 mil y otro le dice cámbialo a los 10 mil y otro llega y le dice cámbialo a los 15 mil bueno y ahí usted cómo queda ahí yo le pregunto a usted a quién le cree para eso se inventaron los aceites minerales semisintéticos y sintéticos si los conoce los ha escuchado bueno va a ser un paréntesis súper rápido con los tres tipos de aceite que le acabo de decir mineral semi y sintético empecemos con el mineral que es el más común de todos el mineral es a base de petróleo quiere decir que está el semisintético tiene parte sintética y parte mineral o sea parte de la base del petróleo y el sintético viene bajo un proceso químico quiere decir que ese sintético está diseñado para ciertos motores qué ventajas tiene el sintético con el mineral el sintético tiene muchos aditivos que son antiespumantes detergentes que nos ayudan a limpiar nuestro motor y a lubricarlo mejor y la gran ventaja de tener un sintético pues obviamente es que dura más dura 10 mil kilómetros la desventaja con el mineral es que el mineral no limpia si lubrica y dura menos o sea 5 mil kilómetros y el semisintético pues tiene parte y parte entonces aquí no significa que aceite es mejor si mineral semisintético sintético sino la pregunta es cuál es el que mejor rinde con mi carro yo creo que ustedes saben que un aceite sintético es mucho más fino que un aceite mineral bueno voy a aplicarlo con móvil si yo ya ustedes les expliqué las marcas que hay para diferentes carros entonces les voy a dar el enlace aquí abajito para que lo vean listo nos vamos con el móvil 0 w 40 contra el móvil 20 w 50 es una ventaja grandísima el móvil 0 w 40 obviamente es un aceite sintético me va a rendir mucho mejor en mi motor siempre y cuando sea de 0 a 100 mil kilómetros vamos a colocar un ejemplo a los carros que a ustedes les encanta un audi pongamos un audi a 4 y usted llegó a un taller que es lo que a todos nos pasa vamos a un taller y decimos bueno cuál aceite le puede aplicar a mi car vuelvo y le repito si en su carro dice que tiene que aplicarle 0 w 40 5 w 20 lo que sea hágale caso al fabricante porque él se mató pensando en que el ubicante ponerle a su carro no se lo cambie por nada el mundo porque no sabemos que pueda perjudicar en el motor este vídeo lo voy a explicar más adelante pero les va a hacer acá un paréntesis para que entiendan la diferencia entre un aceite sintético y uno mineral un aceite sintético es mucho más delgado la pared del aceite es mucho más delgada a la pared de un 20 w 50 eso yo creo que ustedes ya lo saben ustedes ya saben que un aceite 5 w 30 en 0 w 45 w 40 es muy delgado comparado con 20 w 50 un 10 w 30 que es un poquito más grueso todos sabemos que nuestro motor tiene piezas que chocan entre ellas se hace rosa no hay fricción y para eso se pone un aceite para que haga una pared entre las dos piezas y no se peguen las dos no se friccionen metal con metal si no haya una pared delgada que no dejen que se toque me hago entender ya entendiendo eso ingenieros o los que tengan carro ustedes saben que sacar un carro digamos de concesionario es un motor realmente nuevo no hay desgaste entre piezas porque obviamente es un carro de 0 kilómetros pero si lo comparamos con un aceite que ya lleva unos 200 mil kilómetros obviamente ya hay desgaste en las piezas ahí es donde tenemos que saber qué aceite le debemos aplicar a nuestro carro similar a lo sintético un aceite sintético al ser más delgado pues tiene baja viscosidad no quiere decir que no lubrique el motor pero tiene una baja viscosidad comparada con un 20 w 50 que tiene una alta viscosidad hay quien puede llegar afectada la bomba del aceite la bomba del aceite puede afectarse siempre y cuando no le metamos o sea no le apliquemos el aceite que es entonces como me puedo tirar la bomba del aceite como me puedo tirar el carro porque es que ustedes son muy vivos y le aplican el aceite que le metan si a usted le dicen metal este aceite usted una vez se lo aplica entonces vea que es tan importante saber si su así su si su vehículo es nuevo si su vehículo ya tiene un poquito más de kilometraje vamos a sacar un carro de concesionario sí y me voy a un taller y hay clarito dice aplíquele 5w 30 motorcraft qué pasa si yo soy juicioso y le aplico mi aceite motorcraft 5w 30 realmente qué va a pasar internamente con nuestra bomba de aceite el aceite 5w 30 como lo dije es una capa más delgada quiere decir que la bomba del aceite puede mover más rápido el aceite hacia el motor si la capa es bien delgada pues mi bomba de aceite apenas usted haga el encendido el motor automáticamente el aceite sube esto qué quiere decir que apenas yo encienda el motor va a haber menos desgaste porque la bomba de aceite le quedó más fácil empujar el 5w 30 hacia el motor pero qué pasa si usted es bien terco y le ofrecen un aceite 20w 50 mineral por obvias razones el aceite mineral es mucho más barato más económico y el mecánico le dijo no 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 eso póngale eso no le pasa nada y usted bien juiciosito le puso el 20w 50 a un carro digamos de 10.000 kilómetros listo le hicieron el cambio de aceite y el carro funcionó qué va a hacer usted usted me va a decir así que no le pasó nada al carro eso es puro cuento pero les voy a explicar qué pasó internamente en el vehículo nos volvemos a lo mismo otra vez va a repetirles lo mismo un aceite sintético tiene una capa más fina y un aceite mineral sea 20w 50 tiene una capa que más gruesa qué pasó con el 20w 50 pues obviamente al ser una capa más gruesa qué pasó con la bomba de aceite a ver piensen un poquitico al la bomba de aceite le tocó esforzarse más para empujar ese aceite más grueso ya le tocó trabajar más si trabaja más duro la bomba del aceite pues más gasolina vamos a gastar o sea ya va a una desventaja grande y espere que no llegaba al problema más grande el problema más grande es que como la bomba tardó tiempo en empujar el aceite qué pasó con las piezas alcanzaron a rozar antes de que el aceite llegara a pasar por las piezas quiere decir que hubo que desgaste desgaste entre piezas y eso es fatal para un vehículo nuevo quiere decir que un motor de 10 mil kilómetros que yo ya le hice desgaste en las piezas por haberle aplicado un aceite más grueso ese motor ya no es de 10 mil kilómetros ese motor ya es de 40 mil kilómetros porque yo por terco me puse a echarle aplicarle 20 w 50 generé desgaste en las piezas aumente la pared interna del aceite acabé con la vida útil de mi vehículo o sea ya la disminuí pero usted como es bien inteligente usted dice eso me metieron un aceite re mal ahí ya no es el problema del aceite el error ahí que fue que escogió un mal aceite no es que fuera malo no es que fuera bueno escogí el que no es recomendado para mi carro entonces no los quiero ver llorar que me tire el motor que le puse un aceite malo no es eso la culpa de quién es suya o el mecánico por haber por haberle aplicado el aceite que no es recomendado por la marca ya haciendo todo este resumen ya haciendo un aceite sintético mineral semi sintético lo recomendado es que a un mineral usted puede cambiar el aceite a los 5 mil kilómetros no se pase no lo haga porque el mineral tiende a formar lodo en las paredes del aceite el semi sintético también o sea es recomendable les digo yo de cinco mil a seis mil kilómetros por mucho a los siete mil y cambie a los seis mil o sea les recomiendo yo que lo cambie a los seis mil y el sintético porque él tiene detergentes tiene antiespumantes también ayuda a refrigir al motor se puede cambiar los diez mil kilómetros a los doce mil no lo cambia porque el aceite sintético también pierde sus propiedades y al perder sus propiedades pues no lubrica el motor y hacemos la misma pendejada y ahí nos fuimos con el mito número tres el mito número cuatro pasar un aceite mineral a un sintético a un semi sintético puede causar problemas o viceversa sí y no si yo tengo un aceite mineral no puedo pasar un aceite sintético pero si tengo un aceite sintético sí puedo pasar un aceite mineral porque si nos basamos en grados hay un aceite mineral 20 w 50 es un aceite muy grueso ya no explique estoy cansado repetirlo y un aceite sintético es una pared mucho más delgada al yo saber esto un carro que tiene mayor desgaste entre piezas pues obviamente tengo que usar un aceite más grueso entre ellos están los minerales si hay menor desgaste pues obviamente utilice un aceite sintético o semi sintético qué pasa si yo tengo un aceite mineral 20 w 50 y lo paso a un sintético probablemente pase aceite porque como la pared ya es más gruesa entre piezas pues el aceite no alcanza a lubricar toda la toda la parte del motor y como problema pues qué va a pasar vamos a pasar aceite vamos a tirar el motor y eso no quiere decir que el aceite sea mal realmente qué pasó escogí un aceite que no era o sea no era no era indicado para mi carro qué pasa puedo pasar de un aceite sintético a uno mineral la respuesta es sí antes de hacer ese cambio cerciórese que el aceite que está recomendado por la marca ya no funciona o sea quiere decir que está pasando aceite una vez hecho esto siempre hay que hacer un lavado de motor sea siempre un lavado de motor no externo sino un lavado interno para eso hay aditivos aditivos para limpiar el motor y luego ahí se hacen el cambio de aceite que lave todas las paredes del motor y ahí si le puedo cambiar a un mineral porque le cambia un mineral porque ya el aceite está o sea ya el aceite es muy delgado para el motor que estamos que utilizamos mejor dicho ya es hora de cambiarnos otro aceite sea otra viscosidad otro grado SAE bueno muchachos eso fue eso fue lo del vídeo de hoy espero lo tengan presente estos vídeos los hago es para que ustedes pues caigan más en cuenta tengan presente cada cuánto le tienen que cambiar el aceite a su carro tengan presente que aceite es recomendable para su vehículo bueno mejor dicho ahí les voto esos datos importantes y los dejo porque estoy enfermo y ya nos estamos viendo para un próximo vídeo el próximo vídeo va a ser más interesante así que no se los olvide darle me gusta suscribirse a nuestro canal porque vamos a estar subiendo vídeos así que chau mis amigos de tu cambio ya estaremos muy pendientes de ustedes cualquier inquietud me pueden hacerlas saber y yo se las voy a resolver chao chao muchachos chau